Mi compromiso es hacer ese proyecto de ley y que sea en la autoría, como guaralina, como representante de la región Lima. Con la finalidad de consensuar un sólido proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Guaral, la legisladora Vivian Olivos convocó a una mesa de trabajo en articulación con representantes de la provincia. Miles de guaralinos viajan a Lima o a Huacho o a Barranca a estudiar, los que pueden pagar, los que tienen soledad económica, pero muchos no pueden hacerlo. Esta vez se ha logrado articular al Congreso de la República, al alcalde provincial de Guaral, al coordinador provincial de Apafas, a la representante de la Organización Estudiantil de la provincia, entre otros involucrados. El proyecto se apoyará en que, a pesar de ser 12 distritos, no se cuenta con una casa superior, y que la educación superior en Guaral solo alcanza el 18% en la zona urbana, y tan solo un lamentable 4% en la zona rural. Lo cuento por experiencia propia. Ir a Huacho te demanda un pasaje a diario, comida estadía. La provincia de Guaral cuenta con más de 200.000 habitantes, solamente el 4% puede ingresar a una universidad. En el Chacay, en el Sistema Ocayama, en los 9 distritos de la zona alta de Guaral. Se acordó que el alcalde provincial se compromete en dar sustento en la Comisión de Educación del Congreso de la República, cuando dicho proyecto sea presentado. Mucho beneficio para la población de Guaral como tal, pero también para todo aquel migrante que venga a estudiar a una universidad. Voy a presentar este proyecto de ley en la brevedad posible. Del mismo modo, se solicitará oficialmente el apoyo de más congresistas y voceros de diversas bancadas, pues este será un proyecto sólido, de gran respaldo y de necesidad exclusiva y urgente, lo cual augura un exitoso camino en Bien de Guaral y sus distritos. Empezar a trabajar para que en unos próximos años exista una universidad. A veces no siempre hemos trabajado para el bien nuestro, sino para las futuras generaciones.